que todos los venezolanos cuenten con un servicio de calidad pero que todos los venezolanos entendamos que tenemos que pagar la electricidad porque a veces uno pasa por unos sitios de estos donde no pagan la luz pero uno ve una antenita de DirecTV y por muy barato que sea el servicio que contrataron son 200 bolívares flat bueno, si tú eres capaz de pagar 200 bolívares por DirecTV yo me imagino que debes ser capaz de pagar 200 bolívares por tu servicio eléctrico no paga, se desenchufa porque la energía eléctrica cuesta